A ver familia, ya vamos camino de Chapultepec, estoy muy contenta, vamos a hacer un montón de planes en familia Miren la entrada del bosque Chapultepec, aquí están los leones, justo a los dos lados ¡Oh Dios! ¿Por qué nos persigue? Hay muchísima gente, me encanta, qué bonito se ve La mamá valiente ella, cariño tranquila, del agua no pasas Cuando te quedas atascado, ¿qué se hace? Porque nos hemos quedado atascados La segunda parada es un lobo mexicano, ¡guau! Voy a intentar grabarlo ¡Familia! ¡Familia! ¡Miren! Estamos en Semana Santa, es Viernes Santo y vamos a ir a uno de los acontecimientos más importantes del mundo católico ¿Se puede aprobar? Sí ¿Cuánto pesa? Casi dos ¡Hostia! Me está quedando el sentimiento, te lo juro Es tan real, de verdad, eh ¡Muy buenas, familia! Hoy sí que sí, traemos un vlog aquí en México que vais a alucinar Os prometo que os voy a contar todo, pero antes ¡Amorcito! ¿Qué estás haciendo? A ver, familia, estoy eligiendo el outfit de mi hijo Porque si dejo a su padre elegir ¡Eh, eh! A veces, a veces parece te he disfrazado, ¿verdad? Oye, amor, mira, un pañal para ti ¡Toma, toma, toma! Pues ese pipí de mi hijo, me comería su mierda No pasa nada ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, yo me he ido a vestir hoy Y Carmen me ha hecho cambiarme de camiseta como 27 veces ¡Por Dios! Que no somos modelos aquí Pues pillo lo primero que pillo Y fin, y se acabó Así que... ¡Ay, fece! No, mi amor, eres muy exigente Yo qué sé lo que combina con lo que combina Sí que te has quemado, ¿eh? Sí Madre mía, ¿eh? Bastante De hecho... De hecho, los brazos me pican bastante Pero bueno, Mateo Guapo Mira, Mateito Guapo Mateo va a ir más o menos con el color de mami y de papi ¡Oh! Vamos conjuntados A Ethan le hemos dado un pantalón mío que no me viene Y dice que a él tampoco le viene ¡No seas fantasma! ¿Cómo no te va a venir? A mí me imagino me viene ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que sí que te viene A ver, haz un poquito de movimiento de cadera Yo creo que sí que te viene ¿Qué? ¿Qué es esto? No, ahora en serio Yo creo que sí que te viene A ver, has engordado un poco, la verdad A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? ¡Eh! ¡Eso es trampa! Encima usas unos canzoncillos míos Para ponerte un paquetillo No, pero yo creo que sí que te vienen ¿Por dónde tendrían que ir? A ver, ahí abajo, tan abajo Póntelos en la rodilla Pero sí que te pasa Sí que te pasa lo que pasa ¿Qué es esto, Ethan? ¿Qué es esto? Estás sufriendo, eh Que me duela aquí Oye, aparta de mi suite Aparta de mi suite ¿Esto es tu suite? Sí Hombre, yo otro día me tomé Que vaya tela Huele a ovo, eh No, mira No hablemos de ¿Cómo puedo ir aquí? He venido del gym Y yo soy el único que no huele aquí Y eso que he ido al gimnasio Sí, imbécil Huele a ovo aquí Sí, sí Bueno, en fin, me voy a callar Me he duchado Todo el mundo se ha duchado Mira, ayer fuimos a la procesión Al Via Crucis Todo lo de la Semana Santa Y cuando llegamos Se quitaron las zapatillas Y nos peinaron las cejas a todos Eso es verdad A mí no me olían Y me olían Y sude el pie Es que hay que ver la calor Y todo en la parte ¿A que sí? Mira a su hijo Bueno, ¿le viene o no le viene? A ver Qué guapo La mamá te ha puesto pantalón largo Porque hace un calor terrible Y quiere que te hace Es cargo Estúpido Oye Padre no sabe nada de la vida No, no Entonces yo voy a poner un pantalón de pana Con una camiseta azul Y unas zapatillas negras Y digo ¿Tú? ¿Tú? Sí, tengo otras preocupaciones en la cabeza Vale Planazo para hoy Hoy sábado, Carmen Me ha escrito y me dice Cariño, quiero salir a pasear con Mateo Y quiero un plan súper guay para un sábado Y le digo Perfecto Nos vamos a ir a un sitio Que estos señores todavía no han ido Incluso nosotros tampoco Y lo vamos a dividir en varias partes Primero vamos a ir a Chapultepec Vamos a caminar por todos los parques de allá Para que los conozcan ellos también Y Chapultepec tiene un zoo Yo hace un millón trescientos mil años Que no voy a un zoo Y el primero al que fui Fue el de Tuxla Gutiérrez En Chiapas Me encantó Se ve que hay aves y animalitos sueltos por aquí Entonces nosotros somos los visitantes De las aves De las aves De los animalitos que van sueltos Así que guardad respeto en ese aspecto Que en cada rinconcito podéis encontrar Un animalito nuevo Es como mi paraíso, la verdad De hecho el de Tuxla no era ni un zoo propio en sí mismo Era una reserva ¿Reserva de la biosfera? Puede ser, no sé Una reserva en la que estaban los animales Dentro de su propio hábitat Obviamente pues tenían sus jaulas y sus cosas Para que no se escapasen y eso Uy, ¿cómo habla? ¿Has visto? ¿Cómo habla Mateo? Eso lo ha hecho varias veces hoy Sí Pues vamos a ir al zoo Porque papi desde luego no lo ha dicho Oye, hoy es el vídeo en el que todos os metéis conmigo Vamos a ir al zoo que nunca hemos ido aquí Es el de Ciudad de México, la capital Yo creo que va a ser espectacular, increíble Después vamos a ir al lago Se puede remar, ya veremos Y después nunca hemos ido, Carmen y yo, a Los Pinos Que es donde vivían antes los presidentes de México Y está padrísimo también Todo en el mismo Chapultepec Quedaos con nosotros Lo vamos a dividir, lo vamos a filetear Y tenéis una sorpresa final ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! La sorpresa final es que me quedo calma El grito ha sido porque Estira, estira el pelo Socorro, necesito ayuda Qué guapo eres, cariño Sí Qué guapo ¿Te puedo dar a mami un barero? ¿Un sombrero? Y nos vamos a la de 3 2 1 ¡Bum! A cambiarte, Peque, que así me da vergüenza Es que no voy a respirar ya Pobre cosita fea ¿Y por qué no vienes al gym conmigo, Peque? Esto hay que solucionarlo, eh Peque, que se me ha quedado encasquillado ¿Por qué? No puedo ¿Por llevar un paraguas? No ¿Qué hicimos brazos? Y luego, pues ahí con el paraguas Y te es así Aquí, como no aguante tanto Mira, espera, aquí Mira, se me ha quedado Se me ha quedado Me duele mucho Venga, va, Peque Vale, familia Esto puede provocar el divorcio Le he dicho a Carmen Que voy a preparar yo la maletita de Mateo Porque siempre que la prepara ella Pesa 200 kilos Llevamos ropa para un millón de años Y luego acabamos usando nada Y es imposible meter la mano Para encontrar nada de lo útil Así que Le voy a meter el cambiador Toallitas Pañales, cariño Llevamos solo dos Y un cambio Y ya está Un sombrerito Un baby de reserva Para lavarnos las manos bien Crema solar Y listo Todo lo demás va afuera Y vamos a ir a Huatulco Desde el 16 de abril Hasta el 21 Y vamos a estar en una villa Que puedan salir fotos por aquí Es la villa increíble Villa Dalijú La villa se llama Villa Dalijú Lo que vamos a hacer Es regalaros otro viaje con nosotros Esta vez a dos personas Así que vamos a sortear Una habitación Para una parejita Para que la disfrutéis con nosotros Durante todos estos días Hay piscina Hay mucho espacio verde Hay mucha convivencia Hay playas Hay barco Vamos a hacer un montón De cositas naturales Así que lo único que tenéis que hacer ¿Queréis venir con nosotros a Huatulco? Sorteamos dos personas Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros a nuestro canal Seguirnos en Instagram Y darle like a una foto Y comentar una foto Que vamos a poner en Instagram Si nos seguís y comentáis Tenéis muchas probabilidades Cuantos más comentarios mejor El hashtag puede ser Hashtag Oaxaca Oaxaca Hashtag Oaxaca ¿Sí, no? Listo, ya está Solo tenéis que seguirnos y comentar Desde el 16 al 21 Nos vamos a Oaxaca Y os sorteamos dos espacios disponibles Del 16 al 21 Tenéis que venir Participen en el sorteo Porque yo creo que es un sorteazo Y que os va a alucinar Y bueno Qué mejor que conocernos En esas playas maravillosas A ver familia Ya vamos camino de Chapultepec Estoy muy contento Vamos a hacer un montón de planes en familia Yo nunca he visto el zoo Nunca he visto La casa de los presidentes de México Y hay muchas zonas Del bosque de Chapultepec Que tampoco conozco Porque no manchen O sea, es gigantesco Mis sobrinos tampoco Así que también por primera vez Vamos a ver a Neren Su hábitat en el zoo Y a... Bueno, yo he escuchado ¡Gilipollas! Reconócelo Tú cada vez que te miras Frente al espejo Ya ves un animal ahí De zoológico O sea El orangután Perfectamente, ¿sabes? Madre mía Bueno, pues bueno Cuando se casen Así les tratarán Ya sabes Ah, mamoncita Es decir, no se casen nunca Mujeres del mundo Sean libres Oye, tú eres libre Así que a callar Tic-tac-tac En tu cara Seguramente nos veamos Con algunos amigos también por allá Y quería comentaros Diga, amigos Son buenos de ser No Vamos a ver Algunos Gilipollas ¿Dónde están las amigas Las ardillas? ¡Los amamos! ¡Los amamos! Seguramente Veamos algunos amigos por allá Y quería comentaros varias cosas La primera Estamos haciendo un sorteo Para que vengáis con nosotros A Huatulco Y pues usamos una foto De carrete Una foto antigua Que teníamos Carmen y yo Del año pasado De cuando fuimos a las playas De Cancún y eso Con mi madre, ¿te acuerdas? Para promocionar Huatulco Porque claro No vamos a hacer un post De que vamos a Huatulco Y que sea en la ciudad O con el fondo De una catedral O lo que sea Y mucha gente ahora se piensa Que Carmen está embarazada Está embarazada, sí O sea, la gente se piensa Que Carmen va a tener otro bebé Mucha gente ha visto las fotos Y nos lo está diciendo Y no, de momento no Ojalá que sí, en algún momento ¿Tu amor quieres tener Un segundo hijo conmigo O estás totalmente arrepentida? A ver, me gustaría tener Un segundo hijo Contigo Y... O sin ti No Estoy dudando un poquito De cuándo me gustaría Tener al segundo baby Quiero que sea cercano En el tiempo Pero a la vez pienso Va, pero es que quiero disfrutar Todas las etapas de Mateo ¿Sabéis? Y prestarle el 100% De mi atención Entonces, bueno, no sé Tengo ahí un poquito De lío mental Pues eso No está embarazada todavía Pero tenemos Un planazo familia Con vosotros Nos vamos a Huatulco Vamos a estar en Huatulco Desde el 16 de abril Hasta el 21 Y podéis viajar con nosotros Porque hay dos plazas libres Solo tenéis que seguirnos En nuestras redes sociales Y seguir a Villa Dalijú Nos vamos a una villa Que está padrísima Se llama Villa Dalijú Allí Es una verdadera locura Y vais a estar Pues conviviendo con nosotros En la piscina En la playa Vamos a ir a un montón de sitios Lo vamos a pasar muy bien Muy padre Tendremos un barquito Pequeñito Donde vamos a ir A ver delfines A hacer avistamiento Quizá De animales marinos No lo podemos pasar super padre Allí van a salir un montón de imágenes Por aquí Y me encantaría pasarla con vosotros Sé que alguna persona dice No manches Chris Nos gusta vernos a ustedes solos Hay de todo Va a haber viajes solos Viajes en compañía Y luego la gente que venga Pues no la voy a estar enfocando Todo el rato en la cámara Pues en la convivencia El objetivo al final Es pasarlo padre Pasarlo bien Y muchas veces Con gente Es mucho mejor Yo sé que a algunos A veces os cuesta Ver a otra gente nueva En el canal Hasta que le agarráis cariño Uy Hasta que se le agarró cariño A Carlos O a Forever En el chat del en vivo Cada vez que salían La gente los quemaba La verdad Y ahora hasta les piden fotos Y ahora les piden fotos Y Carlos es nuestro Carlos Y Forever es nuestro Forever Yo sé que al principio La cosa cuesta Pero sed buenos Con la gente que sale Porque la gente que sale Es muy buena con nosotros Y algún día podéis ser vosotros Y no querréis Pues que la gente sea tan cruel ¿No? Pero bueno Eso es la minoría La mayoría de vosotros Sois un amor con todo el mundo ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque por ejemplo Ayer fuimos a la Semana Santa Aquí en Iztapalapa Fue increíble la experiencia Para nosotros Y en parte En una parte muy grande Es gracias a la gente Que nos acompañó Miriam Del barrio De toda la vida Se lo conocía todo Se sabía hasta el nombre Y apellido Del Jesús de este año De María Del ángel Del que acompañaba De quién fue hace no sé cuántos De por qué calle Podíamos atajar Por qué calle Ya no podíamos ir a ver nada Y gracias a ella Por ejemplo Pudimos verlo todo Por ejemplo Ray No era de allí Pero gracias a Ray Pudieron pasar mis sobrinos La última La última barrera El último tramo Para poder ver a Jesús Crucificándose Eso fue gracias a Ray Porque ya habían cerrado Ya estaba todo lleno Fue Ray El que negoció con la policía Y ayudó a mis sobrinos A que pudieran pasar O muchas cosas que por ejemplo No veis en los vídeos Cuando se para la cámara Las conversaciones que tenemos Los consejos que nos damos Lo bien que nos lo podemos pasar Son cosas que no tienen valor material Que son impagables Son recuerdos para toda la vida Por ejemplo Salió Gilberto ¿Os acordáis no? Gilberto De las cabañas Pues tiene una relación Aparte conmigo De amistad Obviamente conmigo Un montón Con mi sobrino Con mi sobrino Se habla por WhatsApp Un montón de veces a la semana Cada vez que hay Fórmula 1 Están ahí cotorreando Cada vez que hay un partido de fútbol Están hablando por WhatsApp O mi sobrino Es súper amigo ahora de Germán Hablo con Ray Hablo con Gilberto Hablo con... Pues son amistades Hoy me ha hablado Ana No sé Son momentos impagables Que yo disfruto mucho Así que os pido paciencia Si hay alguna persona Que sale por el canal Y que no os cae de ahí Del todo bien Que sepáis que si sale Es porque es buena persona Porque es muy buen pedo con nosotros Nos ayuda mucho Y nos cae súper bien Así que eso es lo que quería decir Y Carmen no está embarazada De momento Y otra cosa Que me encantaría Que vinieseis a Huatulco Así que animados Suscribíos Seguid a Villa Dalijú Es un emprendimiento 100% mexicano El papá es piloto Era piloto De Aeroméxico Y con su jubilación Y su pensión Todo, todo, todo Lo invirtió ahí En eso solo Así que tenemos que apoyarles Porque es una villa increíble No es para ir solos A ver si queréis sí Pero también es para ir en familia Grupos grandes y demás Porque tienen cuatro habitaciones Y es que solo con ver las fotos Ya se explica mejor Que como yo Y por cierto Que le pasa a Ciudad de México En Semana Santa No hay nadie en la carretera No, nadie Ha sido a gusto Vamos a estar en 10 minutos cariño 8 Qué fuerte En 8 minutos Vamos a llegar a Chapultepec No me lo puedo creer No, súper cerca Súper cerca La de México es el paraíso Es sin tráfico Sí Es espectacular Pues ya hemos llegado Pero parece que está llenísimo El parking este Nunca había ido a este parking Vamos a probar a ver qué tal O si nos mandan A fregar espárrago Bueno, quién sabe A ver, es raro, ¿eh? Que esté tan, tan lleno Pero a lo mejor mucha gente Se ha ido de vacaciones Y ha dejado el coche aquí Y ya ¿Y este? ¿Este? Pero, señor, ¿qué hace? Está yendo marcha atrás Por la calle No manches No sé Qué locura Pues listo, familia A ver, aquí todo en México Se puede arreglar No tenía nada de espacio Pero el señor me ha dicho Mire, si me da una propina Tengo aquí unos lugares de pensión Yo voy moviendo el coche Y lo solucionamos Así que, pues, eso hemos hecho Oye, le estaba diciendo a Cris Me dice Estamos en Chapultepec Y le digo ¿Esto es Chapultepec? O sea, nunca he estado por aquí Ahí está Reforma Y la Torre de Bebubea Para que te centres Qué fuerte O sea, pues creo que nunca Nos habíamos metido Por estas callecitas Yo creo que es que hemos venido Por la zona de Condesa De hecho, estaremos a lo mejor Ahora mismo en la División Vale, vale No sé, no lo sé No sé Que nos digan un poquito Por los comentarios Porque no me ubico ahora mismo A las chicas les había gustado Mucho esta zona Es que normalmente Siempre aparcamos A la otra parte de Reforma Y esta vez busqué Un estacionamiento Por esta parte de aquí ¿Has visto de eso? ¿Qué? Scarlet Rose Y es de lencería ¡Oh! ¡Qué chulada! Yo me tengo que comprar Lencería para la boda, ¿eh? Para la noche de bodas No digo más ¿Como esa, no? Sí, más o menos ¿Para la noche de bodas? ¿Ya estáis pensando en eso? Sí Hombre, no Solo estoy pensando en eso Al mes de mi boda Y la noche de bodas ¡Joder! Pues sí que os va a salir caro El polvete Sí, sí Madre mía Diablos, señorita Bueno, luego tenemos que buscar Un sitio para comer también En este vlog Vais a tener de todo Vais a ver todo Comida Animales Como nosotros Lagos Casas de presidentes Y demás Pero bueno, sí Quería aparcar por este lado Porque normalmente La otra zona La hemos visto muchísimo Pero esta zona nunca De hecho, miren Es imponente, ¿eh? Las torres se ven padrísimas Y ese árbol Violeta Está en todo México Nunca había visto en México Mi amor En Ciudad de México Tan floreado Porque como siempre Venimos a partir de septiembre Sí, de hecho Cuando fuimos a hacer Lo que es los papeles En Polanco De Mateo Allí habían algunas calles Con estos árboles Y las calles Estaban teñidas de morado O sea Un manto morado Tan precioso Qué bonita Es precioso, ¿eh? Le da mucho color Un súper trompo Familia Gigantesco Porque estamos en Ciudad de México Y aquí las cantidades Tienen que ser gigantescas Los pollos Ray Ay, tus pollos, amigo El súper pollón de Ray No lo sé, coño Ahí está eso Nosotros vamos para acá, chicos A ver, la estela está allí Así que Es ahí, ¿no? Sí Sí, no Pero hay que ir para allá Bueno, no tenemos ni idea Muy bien Así que lo que vamos a hacer Es llegar a la torre Bebuvea Y luego caminar tantito Hasta la puerta de los leones Mira, las gafitas, chicos Tres por cien Gafitas a cuarenta pesos Ricas tortas a quince pesitos Agüitas frías De sabores Mira, fotos para llavero Veinticinco pesitos Esto hacía siglos que no lo veía yo Qué guay Con mi papá me encantaba Teníamos uno de los tres en familia ¿Sí? Sí Qué chulo Ay, pero si estamos ya, ¿no? Sí Ostras, este acceso está padrísimo, ¿eh? Sí Puente metro Parece como que lo estén reformando o algo Porque esto parece nuevo Sí, totalmente Y acceso puente metro El changuito meón Por cuarenta pesitos ¿Tú quieres un changuito meón? No, ahora no Pero cuando Mateo sea más mayor, pues sí Oh, mira Horario de cinco a siete Los lunes cerrado De cinco de la mañana Vale, ahora sí Voy a ponerlo en el carro Ahí tenemos el zoológico Los lagos El museo nacional Y comida y baños Familia, yo nunca había entrado por aquí Yo siempre he entrado por la puerta de los leones Esta es como una entrada lateral La puerta de los leones nos queda a mano derecha Y el castillo de Chapultepec nos queda como a mano izquierda Qué fuerte Desde aquí se ve ya los gigantes Pues siempre pasamos todo al lado Y lo vemos así como Parte cuellos Y aquí se ve entero Qué vista más privilegiada deben de tener los millonarios desde su hotel, ¿eh? Sí, sí Un dato muy importante, chicos El bosque de Chapultepec, donde estamos ahora mismo, tiene 686 hectáreas Es el área verde urbana más grande de toda Latinoamérica Y eso es mucho decir, ¿eh? Latinoamérica son muchos países, ¿eh? Sí, gigantesco Área verde urbana Es importante matizar que tiene que ser urbana Qué chulo Bueno, creo que no seríamos capaces de recorrerla, ¿eh? Ni en un mes andando por todo Porque gigantesco Tiene, mira Altar a la Patria Museo de Arte Moderno Museo Nacional de Historia Lago, zoológico Vamos a ver todo lo que tiene Porque aquí antes hemos dicho zoológico Pero dentro del propio parque hay muchísimos museos O sea, vamos a ver Así rápido Zoológico Alfonso Herrera Museo Nacional de Antropología Museo Nacional de Historia Galería de Historia Parque Charchi Museo Tamayo de Arte Contemporáneo Museo de Arte Moderno Museo de Sitio Casa del Lago de Unam Pinta Colorada Foro Juventino Rosas Audiorama Tribuna Monumental Centro Cultural del Bosque Fuente de los Novios Auditorio Nacional Tiene el Auditorio Nacional, cariño Claro ¿Te acuerdas que fuimos por la otra parte? Ahí es donde tocan los artistas gigantescos De 20.000, 30.000 personas Y cosas así A ver Dirección del Bosque y Chapultepec Pabellón Coreano Zenkali Jardín Botánico Parque Gandhi Parque Itamayo Parque Infantil de la Hormiga Jardín de los Adultos Mayores Jardín de los Leones Tista de Corredor Gandhi Parque de la Amistad Tazas Pabellón Escénico Parque Canino Solo he leído una de las tres filas Solo 23 Y este sería todo el parque Si os fijáis Es gigantesco Nosotros ahora mismo Mira, si te fijas Estamos en... Ese es el Auditorio Campo Marte No sé dónde estamos No existimos No A ver, aquí está el lago Vale, aquí Si aquí están los lagos Hostia Mira, aquí tenemos que ir Los Pinos Ostras, está lejos Bueno, vamos a ver Pero tampoco sabes dónde estás A ver, si eso es el museo de la UNAM O sea, esta es Antropología Estamos aquí No Mira Acceso Acceso, León Ah, estamos aquí Estamos aquí No Estamos aquí Pues tenemos que ir a los pinos ¿Qué es? A los lagos mayor y menor Y el zoo, ¿dónde está? Solo un pico De aquí Ah, pues está todo aquí Mira, mi amor Perfecto De aquí tenemos que ir aquí Y a los pinos Vale Y al lago Ah, queda todo en un triangulito Perfecto, perfecto Oh, y Jardín Botánico También me apetece verlo Hay muchísimas cosas Podemos venir más días Sí Pues aquí todo te lo terminas Vale Venga, vamos a empezar Vale, familia Hemos salido un momentito Del bosque Chapultepec Porque quiero enseñaros algo Yo sé que muchas veces Lo habréis visto Pero nunca así Miren la entrada Del bosque Chapultepec Aquí están los leones Justo a los dos lados Pero miren nomás El murciélago ¡Guau! Está padrísima la entrada, ¿eh? Listo, familia Nos vamos Vamos a entrar ya Pero quería deciros Que aquí hay pipas Para fumar Nunca lo había visto Y revólveres Para fumar, ¿no? Cosas extrañas Para los amantes del fumeteo Yo nunca he fumado en mi vida ¿Tú qué le veías a fumar, Pequi? Ey, yo no he fumado No, en serio No sé Yo cuando estaba muy nervioso Me ponía un cigarrito Y me tranquilizaba Pero ahora, mira No lo necesitas Ahora no, ¿ves? Yo creo que es todo mental Todo mentalmente Si empiezas a decir Ay, necesito un cigarro No necesito Al final lo necesitas Pero si te olvidas Yo cuánto llevaré El 16, ¿no? De septiembre 5 o 6 meses Y voy bien No tengo ni Ni esa ansiedad Que mucha gente tiene Que le falta el cigarro Pero yo voy de maravilla Me alegro Este muchacho Me llena de orgullo Ahora sí que sí, familia Entramos Oye, parece que estemos entrando A Jurassic Park ¡Qué menuda entrada! Sí, se deberá a los murciélagos de la fruta O algo No sé a qué se debe esto Pero está muy guay, ¿eh? Ojo, familia La entrada a Chapultepec No tiene desperdicio O sea, qué imponente está el castillo Se hacen todos los mismos huevos Mira Hola, mucho gusto ¿Qué tal? Hola, encantada ¿Qué tal? Soy Carmen, encantada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, aquí vamos Don Mateo ¿Cómo estás? Venimos a dar un paseíto Hoy Está valiente Nosotros ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Tiki Hola, Tiki ¿Estás dormido? Hola, Mateo ¡Hola, Mateo! Enamoran las etiquetas de las cosas ¡Sí! 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 Ahora no somos un paseo ¡Sí, sí! ¡Sí! No sé verte de frente así Pero estás hermosa Pues familia, por lo visto Hay como exposiciones de voladores O sea, literalmente De morgélagos Y hay como un festival Que se realiza del 28 al 31 Que es de danza Vamos, cultural Todo cultural Y es aquí en Chapultepec Increíble Vale, familia Estamos ya cerquita del castillo Y hay un espectáculo de payasos aquí Esto es muy típico en México También en el Parque de la Alameda Se suelen poner, ¿sabes? Y es como un espectáculo de humor No es tanto para niños Es para todos los públicos Porque también se arma mucho cachondeo con los padres Y eso ¡Aplauso para mi amigo! ¡Apláudale! ¡Música! ¡Hasta el piso! ¡Vuelta, papi! ¡Vuelta! Os voy a contar una cosa Que no tiene nada que ver con el vídeo Pero nos vamos a ir a la Copa América A apoyar a México Y nos vamos con amigos Germán, Manu, etcétera Vamos a estar en Estados Unidos En cada uno de los partidos de México Y todos queríamos llevar la misma camiseta Que es esa Que hay ahí abajo Que es el nuevo diseño Y vamos a ir todos juntos con ella Nosotros ya nos la hemos comprado Pero tengo la duda De cuánto cuesta la camiseta Así que se la voy a preguntar Disculpa El modelo nuevo ¿Cuánto cuesta? Esa te vale 2,50 ¿2,50? Está bien chula Es para las chicas Yo ya la tengo Y Izan también ¿Ya la tienes? Sí, nosotros ya la tenemos ¡Oh, qué guay! ¿Os gustaría tenerla nueva, chicas? Para cuando vayamos Claro que sí Estaría muy chula Valen a 2,50 Y a mí me costó mucho más ¿Sí? Sí ¿Te costó mucho más? Sí Hombre, está bastante bien el precio ¿Se calda si os gusta la calidad? Pues está Normal, Tete Tienen 3 rayas Esta tiene 11 No A ver, para el precio No está nada mal, ¿eh? ¿Qué dices, Peque? Nada Lo que vosotros queráis Familia, al final Mi sobrino, el Melindres Dice que tienen que llevar 3 rayas, ¿no 2? Claro, porque es Adidas Porque tiene 3 Aquí tiene que haber 3 puques Adidas Por eso Me he fijado que tienen 2 Y a por el precio Hay algunas que llevan las 3 líneas ¿Qué dices? Si a nosotros nos ha costado El triple Cada una Cuando fuimos al partido Por 100 pesos habían ¡Wow! Pero no la nueva Pero, no mames Pero porque acabas Hace una semana A mí me daba igual Lo de 3 rayas que 2 Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Sí, Carlos, siento mucho No, no pasa nada Yo prefiero llevar La que dice Izan La verdad también Lo siento mucho Aquí me quedo siempre yo solo Aquí aguantando tu vela Lo importante es apoyar Ya, la verdad Lo importante es Lleves como la lleves Yo la verdad es que no me había fijado Así que me daba igual Estaba muy bonita Así que yo no me he fijado No me fijo tanto en los detalles Oye, está espectacular el día Yo creo que toda Ciudad de México Que se ha quedado en la ciudad Y que no se ha ido de vacaciones De Semana Santa Ha decidido venir a Chapultepec O sea, miren cuánta gente hay Cuántos puestitos de comida Ya nos vamos a uno de los sitios Quizás más bonitos Y más tortuosos de aquí Que es el lago Imagínate vivir en Suiza Y perderte esto Hay otro, hay otro ¡Ah, hay que hay otro! Son murciélagos ¡Claro! Por eso que son de Lo de las atracciones de murciélagos Que están promocionando, ¿no? Hay otro murciélago ¡Ah, que viene por detrás de ti! ¡No manches! ¡Ay, qué bueno! Vale, familia Hemos decidido tomar un pequeño desvío Porque nos vamos al Jardín Botánico Son una de las cosas que más me gusta De las ciudades Los Jardines Botánicos Nunca suelo tener ocasión de ir Y de, pues, verlo Pero ahorita sí ¿Te gustará, cariño? ¡Mira! Por cierto, ya Mateo Ha decidido salir del carro Y mira, con su papi ahí ¡Ay, qué guapo! ¡Por favor! ¡Ay, qué guapo! ¡Hola! ¡Oh, seas! ¿Por qué nos persigue? ¿Qué es eso? Mira cómo lo mira ¿Qué es eso, cariño? ¿Qué es eso, mi amor? Es un murciélago ¿Es un murciélago? Sí Wow, mirad Esto seguro sería el paraíso De mi suegra O sea, literalmente El paraíso Ojo, familia Que aquí hay un invernadero Y un jardín sensorial Yo quiero verlos Yo quiero verlos ¡Guau, qué chulo! Hay como talleres ¡Qué bonito, eh! Recorridos ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Es súper bonito, eh! ¡Guau! ¡Ah, me encanta! ¡Culo! Esto sí que es el paraíso De mi suegra Literalmente ¡Qué chuli! A mí esto me recuerda Mucho a Harry Potter A lo de las mandrágoras Sí, clavadas Que las le van Igual, eh Es muy parecido Tras flores y todo En el invernadero Aquí daríamos glases Y qué calor hace aquí dentro, eh ¡Guau! Qué temperatura están Pobreta, estoy llorando En el invernadero hace calor Pero así nos vamos preparando Para Huatulco Porque en las playas Yo creo que va a hacer mucho calor, ¿no? Decídmelo por los comentarios ¿Sabes que tenemos Bastantes seguidores en Huatulco? ¿Aluciné? ¿En serio? Sí, mucha gente Cuando hemos hecho ahora el sorteo Decía Yo soy de Huatulco Yo soy de la zona Quiero conoceros yo ¿Cómo? ¡Guau! Mirad, o sea Cruzando lo que es el jardín botánico Llegas a una explanada gigantesca verde En la que yo quiero que mi hijo pise Quiero que con sus piecitos Note la hierbita esta Y bueno, te puedes sentar Jugar a... ¡Hostia! Nos habríamos traído unas cartas tú Que hubiésemos jugado aquí O el domino Domino Jope ¡Guau! Un picnic aquí No, estaría mal, eh De hecho ya huele a carne Podemos jugar al teto O al delfín Como el teto pero sin fin A ver, llegó el momento Vamos Mateito, ¿preparado? Una Dos ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso, mi amor? Mira, está tocando con los pies la hierbecita Anda A ver, mi amor ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Eso es la tierra? ¿El suelo? ¿La ves, mi amor? ¿Le quito el pantalón? No, ¿no? Para que manche mejor el pantalón Y no se haga daño Vale Quítaselo, quítaselo No, porque es que si no se hará daño en las rodillas Bueno, entonces así Luego lo limpia la mamá ¿Qué? ¿Se ha tumbado? ¿Se ha tumbado usted? Está a punto de arrancar hierba a comérsela Pero bueno Mira, mira, mira los pies Mira, 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 mira ¡Oh! ¿Qué? Muy bien Ese culito es el que tiene la mamá también, eh Me encanta Por favor, qué monada ¿Qué? Se va a llenar de barro, pero no importa No pasa nada Mira, mira, mira Está agarrando, está agarrando césped ¿Qué pasa? Luego tenemos ahí toallitas y de todo para desinfectarle bien Está bien culioso, ¿no? Pero bueno, Mateito ¡Hola! Me encanta cómo se levanta ya tan fácilmente Ya tiene prácticamente agarrada la postura de gateo, eh Mira cómo intenta ponerse de pie Realmente mete muchísimo la rodilla para ponerse de pie, eh ¡Mi gordito! ¡Pero bueno! ¡Mi gordito! ¡Pero bueno, marrano! Que se te han llenado las uñas de tierra Miren los pies ¡Qué corrinites! Miren esos pies Y me encanta la naturaleza Hemos estado jugando aquí un poquito Y ahora vamos a ir para el lago Y ahora por fin Todas las madres que estén viendo este vídeo Que me digan tip para poder quitar esta mancha ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder ¿Eres un osito del bosque, cariño? ¡No eres tierra! Listo, familia Ahora tenemos que conseguir salir del invernadero Porque acabamos de ver unos restaurantes ahí de comida Hay muchas familias Y a nosotros ya sabéis Que lo que más nos gusta en la vida es comer Y más comida mexicana Así que íbamos al lago Pero hemos vuelto Oye, ¿sabes lo que nos dijeron el otro día? Dice Me encantan los vídeos que empiezan de una forma Y acaban de otra forma totalmente diferente Como el de ayer No manches Si todos nuestros vídeos son igual Veníamos a Los pinos El lago Y el zoo Y de momento no hemos llegado a ningún sitio de eso Prometo que llegaremos Hay que dejarse fluir en la vida Familia, relájense Miren Mateito Qué relajado está tomando tetita, ¿eh? Qué besa árboles, cariño Estamos dándonos cuenta de que Chapultepec sirve para todo Aquí hay una parejita dándose amor Pero luego, más adelante Hay como unos amigos con pizzas Jugando a las cartas y demás O sea, aquí sirve para todo Para meterse mano Ya nos exhibiste Para venir con la familia Para que Mateito Es que contacte con la naturaleza por primera vez Para jugar con los amigos Nosotros podemos hacerlo todos Están numerados Sí, todos los árboles están numerados, mi amor Están contados Y tiene su plaquita y todo Joder, qué fuerte Nunca había visto eso, ¿eh? Guau, pero sí Mira, es que ahí están de cotorreo De picnic Qué guay Acabo de ver un animal ahí Hola, mi gatito Te molesté de la siesta, cariño Anda, hay gatitos también por aquí, ¿eh, mi amor? Precioso Uy, está aquí solito Que alguien venga a adoptarlo, por favor Estará más feliz que una perdiz Ya, en realidad sí No vengan a molestarle Si no es para darle comida Ya estamos llegando al lago No sé qué parte es esta del vídeo Parte 2, vamos a llamarla ¿Queréis ir al lago? Sí Sí, porque aparte yo creo que me va a recordar mucho Al restaurante de nuestra boda También os digo una cosa No os habéis ganado la comida todavía Si pedaleáis mucho Probablemente os la ganéis Y si me caigo Hay más premios, ¿no? Si te caes para el vídeo Sí Te ganas algo Vale, pero tiene que surgir, ¿eh? Sí Vale, vale Para las piernas y el abdomen Porque nunca has pedaleado aquí, ¿eh? Yo no conozco a ninguna persona Que tenga menos resistencia que Nerea Lo que pasa es que se compensa Porque mi sobrino sí que aguanta Sí Mira, yo por ahí estoy viendo un montón de barquitos y todo Ay, qué chulo Estos éramos tú y yo hace unos años, cariño Sí Sam, inserta nuestra parte de aquí, por favor Rima Ay, Dios Esto no funciona Solo llevo un dron Go Pro Dos móviles Una cámara Que me ha costado un ojo de la cara Adiós mi dinero Nos hundimos De hecho Ay, mira, qué chulo Qué bonito se ve Oye, este día está mucho más lleno Cuando tú y yo vinimos éramos muy poca gente Pero ahora, guau Cuánta gente Madre mía Hay muchísima gente, ¿eh? Me encanta Qué bonito se ve Dios ¿Me venían los chicos? Sí, ¿no? Venga, va ¿Os atrevéis? Hombre, claro Pero tengo miedo Hemos quedado que tres, ¿eh? Que Nerea no me aguanta ¿Habéis agarrado un móvil vuestro? Sí, el mío Sí Ah, sí Pues grabáis con el vuestro O se acaba con los pececillos Claro O se ha agarrado un pan No creo que te caigáis, ¿no? Por si acaso, Peque ¿Vale? Vuestra primera misión es informaros de cuánto cuesta, ¿vale? ¿Tú cuántas cosas llevas en el bolso ese? Dios mío, he llevado toda la casa entera Déjalo si quieres aquí dentro de... Tengo miedo, ¿eh? Mira, Peque Aquí también hay tostielotes como en Guadalajara Luego me he ganado uno, ¿eh? Pero sin pelea Vale Madre mía, qué buena pinta tiene todo Muy buenas Luego veremos si os habéis ganado alguna botanita para la salida, ¿eh? Vale Necesito energía ya para pedalear Más que Carmen, no creo Ya se fue por ahí, ya ni la veo Amor Amorcito ¿Dónde estás? Eh, adiós Pero bueno Que nos pierdes Es la emoción de querer estar aquí en el lago Te veo muy feliz en el bosque, mi amor Sí, me encanta la naturaleza O sea, es de mis partes preferidas de la ciudad O sea, ponme donde haya un árbol Un poquito de campo y así Y yo soy feliz Mira, un grupo de asiáticos, familia ¿Tarán de tour como nosotros? ¿Titurra? Vale, Peque Aquí la pregunta ¿Tú alguna vez has montado algo producido en esto? No ¿No? ¿En tú, Peque? Sí ¿En el de la playa? Bueno, en la playa ese que tiene pato guano Y luego en la Warner En la Warner Es muy pequeño Vale, pues ahora Quiero que deis la vuelta a todo, ¿eh? Nada de quedaros por aquí, ¿eh? Todo, 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 todo No, no, no Por aquí puedes girar Irte a una zona de allá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Encantada Encantada, hola Hola, amigo ¿Cómo estás? Muy bien Hola, Peque ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oh, qué bonito Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De paseíto? Sí, bueno Vamos a que monten en las barquitas un poquito Nosotros vamos a tratar Pero veo que hay Hay fila, ¿eh? Hay una fila muy larga Sí, pero va rápido, creo Igualmente Igualmente Adiós Gracias ¿Por qué hay de niños ahí con rocódromos y cosas? ¿Para subir? Dios Nosotros no nos vamos ahí Sí, no nos vamos ahora de pista Vale, chicos ¿Sabes lo bueno? Sí Que no me va a mirar mal Están los precios ahí Eh, pues es barato 85 pesos es barato 85 pesos por la zona, ¿no? Claro, sí es la doble Perfecto La grande vale más Pero es que la grande no podemos ir, chicos, por Mateo Yo No, no puedo arriesgar Bendito Mateo, me libre de todo Eh, sí me gusta Mateo Yo también tengo que librar Mi primo no creo que estés un primo Entonces, ¿qué? Nos vamos a ir a ellos Aquí los gallinas Llamarán a los gallinas No, a ver ¿Tú vas a subir o no? ¿Tú? Yo sé ¿Quieres subir tú también y me quedo yo con Mateo? Y es que quiere ir a jugar ahí a los jueguitos Vale, va Nos partimos Nos partimos Nosotros a los jueguitos Y vosotros al lago, ¿vale? Los chicos ya se han ido solos, familia Y nosotros vamos a hacer algo mucho más divertido Y es que a Mateo se le ha desbordado la caca Y ha manchado el asiento Así que vamos a ser papás Mateo Eres un cagón Hostia, mi amor ¿Tú no te dabas cuenta, mi vida? Pues no, cariño La verdad es que no ¿No? No se ha notado Yo lo comí a ir aquí al aire libre Sí, pero necesito sentarme en algún sitio Cariño, ahí hay un baño Vamos a preguntar Vale, familia Ya estamos formados Yo no me puedo en elisa por cualquier cosa, ¿vale? Pero no quiero nada más mirar Sé que no quiero volcar A ver, poca broma No me voy a hacer nada Vale, vale Es normal Encima estoy hecho Me voy a tirar yo Bueno, pero el brazo Tienes que me dar las piezas Pero eso sí Tocar un poquito la cosa Pero con cuidado Yo no Con cuidado No sé Ya estamos formados La fila ha ido más rápido De lo que esperábamos Porque esta es para dos personas Y esta creo que es un grupo En familia Mira, lo que pone aquí Es fila 2 3, 4, 5 Y fila 1, 1 y 2 Ay, puedes elegir si en remos, pedales, cisne o remos con techo Otro, un cisne, cariño Eh, muy romántico ya eso, ¿eh? No metís el agua No confío Ay, qué bonito A mí me gusta ¿Para ti mango? Sí, agua de mango Yo quiero un aguita fría también de mango, va Va, dos Me voy a probar Eh, estamos aquí sufriendo familia Hemos cambiado de planes Le he dicho a Carmen, cariño ¿Por qué no estábamos aquí a la sombrita A beber y a comer rico Mientras los demás hacen sus cosas Y nosotros aquí cambiamos a Mateo en una silla? Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a sufrir un poco ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí Sufrí pero de lo rico Chao Uy, luz Madre mía, cariño Ya nos toca Tienes que llevar identificación Si no tienes que dejar un depósito de 100 pesos más Pero luego te lo devuelven Y cuando acabes te lo devuelven Claro, yo creo que es por los chalecos Puede ser Sí ¿Quién nos toca la caja número 4? Por si pasa algo Sí ¿Qué estamos? Ya estamos Bueno, ya lo tenemos Ya lo tenemos Al final hemos pagado 200 pesos Porque no tenía en cambio Y aparte, no te puedes pago los chalecos Mira Si te pasas también tienes ansiedad No, si te pasas son 22 pesos Ah, vale Luego, si te tiras al agua, tal No se pueden mojar los chalecos Un montón de requisitos La verdad Tu turno Bueno, familia Me toca ponerme el chaleco Y ahora al agua, ¿eh, cariño? Ahora al agua Bueno, al agua no Al agua pato Ha aflotado Qué guapo, vamos Qué guay Nunca voy a subir uno de este contigo, cariño Guay, yo tampoco Mira qué bonito Sí Sí Hombre, pueden saber pilla a veces Pero menudo cacharro Para mover eso, ¿sabes? Ya nos va a costar mover este Mira, familia Madre mía Hombre, es muy bonito esto ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Bien, estoy bien, en verdad ¿Se está agarrando el palo? Tengo ganas porque es que esto se mueve Pero que no pasa nada Pero es normal Es una... Mientras no hagas el burro Yo... Que no voy a hacer el burro Que poco confías en mí Aquí tenemos a Mateo Familia Y le estamos cambiando entre los dos, ¿vale? Esto siempre es trabajo en equipo Tengo que decir que Mateo Me parece mucho a su padre, ¿eh? Porque la mamá le ha empezado a tocar la chorrilla Y se ha puesto contento, ¿eh? Pero bueno, Mateo Pero bueno, Mateo ¿Qué te gusta que te toquen la chorrita? Se ponía contento, ¿eh? Feliz con la toallita fría, tía Con el paisaje de los árboles Dice, me han cambiado aquí en el bosque Amor, ¿a quién te diría a ti, mi amor? Que un año después o dos Ibas a estar en Chapultepec En un bar en medio de todo el mundo Cambiando a tu hijo Mira, que se te cae, hombre No, jamás me lo imaginé, la verdad Que por cierto Nos han traído dos superaguas de mango ahí Que son gigantescas, o sea Me ha dicho Cris Mira, cariño Como estoy en el gym Me gustaría tomar más agüitas frescas Y le digo Va, pues acompáñame Y me he pedido una de mango Uy, tú también te lo has pedido Me ha sorprendido mucho Sí Mira, mira, mira A ver, que para mí las agüitas de sabor Son de lo mejorcito O sea Los refrescos me gustan Pero las aguas de sabor me ganan Mira, Mateo Comiéndose un pie Solo es una familia muy rara Lo sentimos, ¿eh? No se escandalicen Mírenlo Hay mi bebesito pequeñito Qué ricos están las uñas Que saben a tierra A los chicos Luego cuando lleguen Tenemos que decirles Que hemos hecho muchas cosas Que estamos muy cansados Sí, sí, sí Que esto no puede ser El pantalón de Toy Story Hola Listo, mi amor Cambiadito Muy bien Se le había desbordado Pero porque como estaba Su culito muy apretado Al asiento Es lo que había hecho Que el roce Se le abriso un poco el pañal Y salís la caca Dice Mateo que muy bien Que lo agarre Eso lo puedo hacer yo, cariño Ahora te lo limpio yo Sí Vente conmigo Con la mamá La más valiente ella Pero no es muy valiente Pero Cariño, tranquila Del agua no pasa En la baranca del medio van a dirigir Tira al revés Izquierda, derecha Derecha, izquierda Vale Vale, gracias Gracias Madre mía Madre mía Pues no cuesta tanto Este tema había asustado Me pensaba que costaba más Pero cariño pedalea Pero estoy pedaleando Ay, qué guay, qué relax Es guay Tira el rector A ver, no pedalees No, una mierda No, 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 a ver No, pedalea, pedalea No puedo Hostia Cari, cari, cari Cari Chai, estoy girando Pero gira, eh No, estoy girando No sé si estoy girando, chai No me he cansado ¿Ya? No me he cansado No he pasado ni un minuto, güey O sea, mamá, espérate Cuando te quedas atascado ¿Qué se hace? Porque nos hemos quedado atascados Coño, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo miedo Me voy a quedar aquí Para toda la vida Vale, vale Ya salimos Ya salimos Joder Ay, gracias Miren a salvarnos Cari, dale para atrás Que si no yo no puedo Tira para atrás Qué romántico todo Pero, pero ese hombre no venía a salvarnos Pero, no, porque estamos salvados Ahora, para adelante, para adelante Para adelante Para adelante Pero para el otro lado Que manejas tú eso Tú sigue patas Perfecto Pero es que aquí hay algo 20 minutos después Aquí nos quedamos la hora Aquí estamos Vale, vale Ya veo la luz Ya veo la luz Coño, pero sigue Para adelante Vale, vale Pero, pero gira eso Tenía que estar girando Pero si no te dale a la gira Dale, dale, dale Ole, ole Cuidado, cuidado, cuidado Yo no me choqué Me chocaron Vale, cariño Vamos para allá Venga Mira, dale tu rabillo Que tú eres mi esclavo ¿Puedo descansar? No Que cari, tío Que se supone que no puedes mojar esto Pero, mi cara Sabes lo que es recto, ¿no? Cariño, ¿tú sabes lo que es que no pedaleas? Yo no me he pillado a tener algo Madre mía, esto es muy complicado Ay, qué romántico Qué vistas Buscaros a un Izan para no pedalear Mmm, en la gloria Oh, cariño No, cari Hombre, mejor para allá que para allá Yo pensaba que esto era más fácil No es fácil, ¿no? Vamos a recorrer ahora todo eso Mirad A ver, amor, agarra esas aguas No es normal Hemos pedido un agua mediana Bueno, hemos pedido el agua que tienen aquí de sabor Y me han dicho Solo hay un tamaño Es gigante El tamaño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No mames, mi amor Es muy grande Y yo ya la he probado y está buenísima Sí, ahora la voy a probar yo Y quería deciros que los precios Yo creía que iban a estar bien caros Porque al final estamos dentro del bosque de Chapultepec Y pues viene mucho turista Y digo, pues a lo mejor se aprovechan de eso Pero para nada Para empezar Lo primero que más me gusta Es que hay muchísima comida mexicana Es decir, que no se han adaptado Y eso me encanta Todos son antojitos mexicanos Hay quesadillas, guaraches, playudas Alambres, tacos, quesadillas Y eso yo soy O sea, amo eso Antojitos Molcajetes Hay de todo Y los precios Igual están un pelín elevados Pero no tantísimo Como uno podría esperar La verdad Una hamburguesa 70 pesos Con hot dog O sea, yo lo veo súper económico La verdad Un guarache 70 pesos con queso Las trayudas Yo lo veo todo súper bien De precio, la verdad ¿No, mi amor? Sí, sí, está muy bien de precio Ay, a la boqueta no, eh Es que se está pegando Una diversión con esto Está haciendo así Nos chocamos Cari, cari, cari Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Nos hemos chocado otra vez ¿Cómo pudimos ser tan tontos? Porque tú promueves esto Y izquierda es derecha Y derecha es izquierda ¿Vale? Vamos mejor pata que para adelante Es como la vida misma Venga, va ¡Dale! ¡Dale, turbo! ¡Turbo! ¡Madre mía! ¡Yuhuu! Madre mía, las piernas Un poco me rindo Mira, vamos para allá Para las sombritas ¿Qué es eso? ¿Quién nos está controlando? Hombre, hemos entrado a todos Ah, vale Entonces no estabas tres Vale, va Algunos centímetros más tarde Nos la estragamos ¿Sí? No me ha quedado Cari, yo, tía, no te puedo dejar dirigir, ¿eh? No, no chocamos No, no chocamos No, no chocamos No pedales, ¿eh? No No No, no No, no No, no No, no No, no Sí Tira para atrás Para atrás Para atrás Como evitar un accidente Parante, parante, parante Parante Esto es como la vida misma, ¿eh? Marcha atrás y no marcha No, coño Que si no remas con tu pareja al mismo tiempo No marcha Eso sí que es verdad ¿Eh? Eh, bueno Así que ya sabes, rema En verdad no voy a remar Voy a pedalear A pedalear Eso Pedalear Es que no puedo dar Mira qué bonito este atajo Wow En realidad esa parte de allí ya se había acabado Sí Era muy bonita porque se veían dos edificios y tal Pero este es súper bonito también Sí Y ya volvemos Mira pa allá La tienda de la toma afuera Mira, aquí se caen En serio Pero cariño, que es para el otro lado El remo para el otro lado Marcha atrás Marcha atrás Que las cacas no son pequeñas, ¿eh? Mira las rocas Como me caen Me han duchado de caca, ¿eh? Pero cariño Si vas para allí Es para allá Joder Es reversa Claro Cariño, ahí, ahí Reversa Tú reversa Pero pedalea Coño, que yo se la no puedo Será bonito, decían Disfrutarás con tu pareja, decían Ay, qué romántica Miren, familia Hay una biblioteca ahí Es preciosa A Carmen esto le encantaría Hostia 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 Casi nos chocamos A la sombra de la sombra Que hace un sol que te torras Sí ¿Verdad? Pero me quievo las gafas ¿Tú las quieres? No ¿No? Guau, qué chulo Se ve todo desde aquí Familia Espectacular, ¿eh? Guau A ver, voy a probar el agüita de sabor Manguito Bien rico Oh, es muy denso Sí Yo creía que era agua tipo agua Con un sabor No, a ver Lleva algo de pulpita de mango Porque agarran el mango Lo trituran Lo mezclan con agua Y ya Guau Aprovechate Que los mangos están caros Amor Tengo que contarte algo Yo sé que tú no te enfadas No, no, no me enfado Ay, te has manchado No, no me he manchado Creo que he ligado hoy ¿Qué? Hoy he ido al gimnasio por la mañana Oye Vale Y igual Me lo estoy inventando y no, ¿eh? Pero había una chica y un chico Y una chica no paraba de mirarme todo el rato Pero no mucho tampoco Sino así Y de repente coincidían las miradas ¿Vale? Y ha habido un momento En el que me he cruzado con ella Ya al final del todo Y me hace Perdona Y me habla Claro, yo no sé hablar con mujeres ¿Y te ha tocado? ¿Te ha tocado? No, pero en plan buena onda Y me dice Me suenas de algo Y yo De YouTube Me dice ¿No nos hemos visto en el cine alguna vez? ¿En el cine Tonalá? ¿Cómo? Y yo le digo ¿Por eso no está en Guadalajara? Y me dice ¿No? ¿Está en la calle Tonalá? Digo No, no Lo siento mucho Pero no Y ya Pues me dice Ah, nada Pues perdona Mil disculpas No sé qué Y yo Ah, no pasa nada Y ya Ya hemos dejado de hablar No manches No, no me enfado, cariño No me enfado No me enfado Pero Yo voy con la sortija Ay, mira Yo no Eso tuvo que doler No, pero Ha sido muy simpática conmigo Ha sido muy simpática Sí, sí Como muy enfadada Por esas cosas También tengo que decir una cosa Es la primera chica Que me ha hablado en el gimnasio Desde que voy Pero Los chicos Tienen que cortar un poco la onda O sea Los chicos gays del gimnasio Se nota mucho Que aparte de ir al gimnasio Van a ver si encuentran novio O lo que sea, eh Miran mucho Mucho, mucho O sea Y seguro que tienen tremendo cuerpazo Sí, sí Están en forma Están en forma Seguro Pero la gente no puede ser más desapercibida Hay gente que solo va Primero que somos muy introvertidos Y segundo Que solo vamos a entrenar De verdad, eh No hacer un dos por uno Entrenar y ligar, eh Yo no quiero ligar en el gimnasio No me lo pongan difícil Como mucho No, pero ahora en serio Sí, creo que el hígado No sé si el hígado O trataba de ser amable conmigo Y ya está Yo he sido amable, obviamente Pero soy amable con todo el mundo En el gimnasio Y te echo mucho de menos de Jim, bro Mi amor ¿Verdad? Cuando nosotros en casita en España Los que nos seguís desde hace mucho tiempo Lo sabéis Teníamos un almacén Que lo reconvertimos en un gimnasio Porque estaban entrenando En casa En una habitación muy pequeña Y a mí ya me parecía que olía demasiado A oso polar ahí dentro Cuando se juntaban tres hombres ahí No por mí Yo no huele Bueno, mi marido no huele Esto es una realidad Pero claro, dije Nah Este almacén lo vamos a reconvertir Y poquito a poco se fue transformando En el gim que tenemos ahora El cual he hecho mucho de menos Porque entrenaba súper a gusto Y uno entrenaba en fachas Y te daba igual Y descalzo Hagamos un gim aquí Ay, pero nos faltan habitaciones Para poder hacer un gim Ojalá Ojalá lo pudiese hacer Porque me encantaría tenerlo Y así Pues también me gustaría Poder inculcarle a Mateito Cuando sea un poquito más consciente Y así Pues que vea a sus papás Que son deportistas Que se alimentan sano Que hacen deporte Que les gusta ir en naturaleza Pues hábitos saludables Y qué mejor que viendo a tus papás ¿No? Predicar con el ejemplo Todo este rollo No sé por qué ha sido Pero lo siento Ah, porque he ligado Ah, eso Bueno, no sé si he ligado No lo sé, no lo sé Yo creo que sí Yo creo que si ella me hubiese preguntado Oye, ¿no eres el chico? ¿No hemos coincido alguna vez En el cine de Tonalá? Y yo le hubiese dicho No, pero te invito al cine Yo creo que hubiese dicho que sí Es probable Yo también hubiese dicho que sí Familia, estamos volviendo al sitio Llevamos media hora ya, cariño Son las 2 y 30 ¿Ya? Yo he llevado media hora pedaleando Ahora queda mejor para volver Venga, va, que has sido muy divertido Sí Y las vistas han sido súper espectaculares también La verdad es que sí Y aquí vemos el Castilla de Chapultepec Qué bonito Vale la pena, ¿eh? Sí Vale, vale la pena Porque te lo pases bien con tu pareja Te ríes O con tus amigos O con las chorbas Que el amante Con lo que tengas Con lo que tengas Te lo pasas de maravilla Con tu madre Con alguien que pedalee y lavante Sí Que tengas físico también las piernas Aquí haces no solo pierna, ¿eh? Sino abdomen Guau, haces todo Que como estás tumbado Haces fuerza en la barriga Trae, ¿eh? Venga, va Y mira a la familia de las vistas Mira ¿Dónde se ha metido? Ha desaparecido un pato Ha desaparecido un pato ¿Vale, está aquí? Mira qué bienestar Qué divertido, ¿eh? Mira qué bienestar Qué fresquito estará ¿Eh? Hola a ser un pato ahora mismo Familia Chris se acaba de ir Porque creo que Ha visto a Ray por ahí Pero es que mirad Lo que me han traído aquí Miren este tamaño De molucajete Que encima tiene formita de algo No sé de qué Creo que es un cerdito ¡Dios! Y se está todo cocinando Aquí dentro ¡Oh! Quizá Que tarde un poco En llegar a Chris Más para mí Miren, miren, miren Es la cara De un hombre desesperado Porque no encuentra A sus amigos Porque no hay cobertura Por aquí ¿No era Ray? Salí corriendo Pero esto sí que es real ¿Qué? Se escucha Cómo se está cocinando Sí Está calentísimo Tú preparas los tacos, ¿va? Adiós, Ray Llegamos al destino ¿Está ahí? Bueno, casi Casi, casi ¿Para falta? Encargar Estoy inventado ya Sí Pero está muy padre Si a mí me ha divertido mucho Tú Yo también Me lo pasamos muy bien Me lo hemos pasado bien Hemos estado ahí un ratito Los dos Familia, hemos llegado La que más miedo tiene en la herida Vale, muchas gracias Adiós, señorita Muchas gracias 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 Sí Muchas gracias Ay, mira Hay pececitos Hay un montón Y son grandes, ¿eh? Sí Mira Mira, mira ese Mira Mira Qué guay Dígate Sí, claro Me ha dicho que son, Karis, que tres metros ¿Cuántos? Tres metros Tampoco es tanto Está muy bien Está muy bien Es como una piscina Sí Más o menos Familia Ya han llegado, ¿qué tal la experiencia? Cansado, así que es verdad que haces abdominales Hay pierna, pero abdominales Un montón ¿Un montón de abdominales y las piernas no? Ah, vale Ya habéis dado varias vueltas Hemos dado la vuelta Y luego cuando hemos llegado casi al final Hemos cogido un atajo Que estaba súper padre Había un pajarito Sí Ah, qué guay Y hemos visto peces también ¿Sí? Sí, ha estado muy muy chulo Nosotros hemos pedido molcajete Así que Cuidado, no toquéis Porque se ha cocinado aquí, ¿eh? Esto está ardiendo ¡Lo digas! Sí, bueno Ahora ya no está tan caliente Pero cuando lo han traído Sonaba un ¡Shh! ¡Ostras! Posa el ataque, tú No voy a poner más al medio Y tú, una cosa Nos hemos dado toda la vuelta Madre mía Si no me... Si... De aquí a ahí Hemos tardado media hora Estáis más flojos que vuestros tíos, entonces No, si nos hemos chocado Tres o cuatro veces Contra las piedras ¿Sí? ¿Qué? Madre mía Sí, ha habido momentos Que nos hemos quedado atascados Y ni para atrás Ni para atrás No Por cierto, por cierto Amigo Raby Raby Otra vez con la familia Sidney Listo, familia Pues ya terminamos de comer Y ahora sí que sí Nos vamos al zoológico O sea, tengo muchas ganas de ir Creo que Estoy como un niño pequeño, mi amor Sí, yo también Me gusta mucho Vamos a ver cosas muy bonitas Tengo la intuición Es una pena Porque tu hijo Se acaba de dormir O sea, está como en su siesta de la tarde Que Mateo Te lo vas a perder Igual se despierta por ahí Pero igual no Entonces, bueno La mami Se lo pasará bien por ti Madre mía, familia Cuánta gente Nunca había ido a esta zona, eh No, tampoco Nunca habíamos llegado al zoológico Guau Qué emoción Bueno, familia Ya hemos entrado De momento aún no hemos llegado a las taquillas para pagar Hay muchísima gente, mi amor Yo creo que va a ser inmenso el zoológico Decían que no podías entrar con bolsas ni nada Nosotros llevamos esta Que es de Mateo Creo que por ser pañalera harán una excepción No lo sé Ahora lo veréis O sea, un bebé no se puede alejar de su pañal y sus toallitas No, porque si se hace popo, ¿qué hacemos? Pues familia, esta es la entrada Miren, no manches, es gigante Pero antes hay que pagar Así que vamos a pagar primero Y ahora haremos toda esta fila Familia, que es gratis Nos han dicho que no se paga nada No, de hecho tienen como Otro tipo de experiencias inmersivas Que si mariposario O terrarios y así Pero zoológicos, gracias ¡Qué buen servicio! Familia, que nos hemos saltado toda la fila por Mateo Porque si vas con Carriola Te dejan entrar por una zona en la que no había nadie Bueno, y que te tienen que abrir una puerta Porque si no son tornos Y no te cabe el carro Entonces, pues eso Oye Gratis y sin fila Espectacular Oye, muy agradecido la verdad Muy, muy agradecido Muchas gracias por este servicio tan increíble Y vamos a ver un top, 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 top Gratis ¡Guau! Muchas gracias ¡Que empiece la aventura! Ahora sí viene lo chido Por dios, te llamo aquí forever también Miren familia, ahí te hacen como una foto de bienvenida Y de recuerdo Y aquí hay como un mini museito Pone 100 años de historia Del propio museo O sea, del propio zoo Así que está padrísimo Aquí en esta entrada familia Tienen unas experiencias Que volveremos Porque estas son pagando Y puedes ver mariposa, monarca Bueno, mariposas en general Puedes interactuar con ellas Serpientes Serpientes, cocodrilos Todo Es un poquito tarde Entonces Esto es gigantesco Yo creo que vamos a dedicar solo un día A la de serpientes, tiburones Mariposas y demás Y ahora nos vamos a centrar En todo el zoo que es gigantesco Oye, no me ha estado un ojo tan grande Me siento entrando en Jurassic Park Literal Es gigante Miren familia Primero vamos a irnos al herpetario Empezamos por aquí Y nos vamos para allá Listo Acabamos de entrar familia Hay un borrego cimarrón Obis Canadensis Wow Miren, aquí te da todo El peso La talla La actividad Lo que hace Igual está dormidito Yo no lo veo Está echando la fiesta El borrego está harto De la gente Y se ha pirado Hoy al borrego le dieron vacación Al borrego le dieron chivo Mi amor Bueno, pero aquí tenemos Ay, sí, está ahí Ah, sí, está ahí Mira Qué bonito Qué bonito Ay, qué bonita Son dos, ¿no? Sí, habían dos Una parejita Y yo creo que los dos Siempre ponen parejas, ¿no? Para que estén como En compañía Para que copulen La segunda parada Es un lobo mexicano Es lobo mexicano Wow Voy a intentar grabarlo Bueno, aquí vemos a uno Tomando la siesta Justo ahí Y otro bajó rápidamente Por ahí Es un lobo mexicano Familia Mírenlo Yo lo he visto de frente Y era súper bonito Ha bajado por ahí Familia Y se ha escondido Bueno, el sitio Está todo padrísimo Porque no sé Si podéis verlo Pero está como Muy mimetizado Hacen que te sientas 100% en la naturaleza Desde luego Es como súper inmersivo Mira, hasta tienen Como pinturitas rupestres Sí, parece atapuerca, ¿no? Sí Tal cual Qué chulo Aquí tienen una llena familia Dije que están en peligro de extinción Forever anda aquí a la búsqueda Pero no la vemos Está en la hora de la siesta también, ¿eh? Familia, las tortugas de aquí Sí que son gigantes A ver si os puedo grabar una Parecen de mentira Hay un lince, hay un lince A ver Siempre que llego yo se va Ahí está Miren cuánta gente Carmencita está ahí en primera fila ¿Qué tal, mi amor? Podemos tener uno así en casa Me encantan los lincos Qué bonitos son Parecen como gatos gigantescos Me encantaron En España, familia, tenemos en peligro de extinción el lince ibérico también Y aquí está el papión sagrado Son unos monos con el culo rojo Como Izan, ¿verdad? Debe decir que eras tú ¡Hola! ¡Hola! La niña le gritó papá ¡Pobre padre! Pues ese es el papión sagrado Y desgraciadamente también está en peligro Está en amenaza a la especie ¿Viste, Peque? Eh, nunca había visto Eso sí que no había visto nunca en mi vida He ido a... Pero eso nunca Qué bonitos que son, ¿eh? Pero bueno, eso te puedo ver a ti todos los días ¡Ay, qué gracia eres tú, eh! El que tiene el culito rojo eres tú, ¿no? Eso es verdad A ver, ¿qué nos va a deparar la siguiente parada en el zoológico? ¿Camello? Nunca he visto en mi vida un camello Camello bactriano Está bien lejos, ¿eh? A ver si lo podéis ver Miren el camello, familia Camello bactriano Camelus bactrianus Vulnerable Ahí está comiendo Está comiendo ¡Oh! A ver ¡Ay, no! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Huele a rica, Pona Sí, 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 huele, ¿eh? Huele a la caquita De dromedario A ver Esto se llama andromedario Miren quién se acaba de levantar ¿Vas a disfrutar del zoológico con el popo amateo? Vamos a ver a los animalitos ¿Sí? ¿En serio? ¡Ah, ah, ah! Familia, justo delante de nosotros tienen como la sección de dinosaurios Miren por aquí ¿Cuál? ¿Serpiente venerosa? ¡Oh! Sí, yo creo que soy una culebrilla ¡Ah, ah, ah! Mira, un macaco ¡Ahí! ¡Ay, cariño! Pero que... Pero no sabía que tenías familia aquí Yo soy un poco macaco, ¿eh? ¡Mira, miralo, mi amor! Está saltando ¡A ver! ¡Ah, a ver! ¡Anda, míralo! ¡Qué gracioso! Desde luego ¡Ay, miren! Ahí va otro ¡Mateo! ¡Qué guay! ¡Míralo, qué bonito! Miren familia Está ahí arriba No sé si lo llegan a ver Y ahí está el otro Camiéndose un palo ¿Me estaba diciendo, Ethan? Están en peligro de estincel Y luego, mira, lo que no me mola Que dice de qué sitio son ¡Ah, muy bien! ¿En qué zona? ¿Qué es? En esta especie de macaco Las hembras suelen ser más grandes Y más pesadas ¡Ostras! ¡A darle ya! Mateo haciendo amigos en el zoo Es la primera vez que está con otro bebé, ¿eh? ¿Nunca había estado con otro bebé? Él es el otro niño ¡Hola, Hugo! Ten cuidado, ¿eh, mi amor? Con cuidado ¡Hola, Mateo! Con cuidado No veo tus videos ¡Ay, qué buena! Mira, ya te suena... ¡Ay, que tiene dientitos! Ya, Hugo ¿Cuántos meses tienes? Mateo 5 5 ¿Y Hugo, cuántos meses tienes? Tiene 11 ¡11! ¡11! ¡Estás muy mayor! ¡Mira lo viendo cómo sonríe! ¡Muy guapo estás! ¿Ve? 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 ¡Hola, Hugo! Ya tienes un amigo, ¿eh, Hugo? Para cuando crezcas ¿Nos tomamos la fotita de recuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Nunca había estado con ningún bebé! ¡Adiós, Hugo! ¡Wow! ¡Mateo! ¡Hola, Mateo! ¡Familia! Y sin darnos cuenta hemos llegado al león ¡Ah! ¡Que está allá! ¡Ah, el porco os pides está ahí el león allá! ¡Adiós! Le veo la cabeza, ¿eh? Sí, se le ve como el pelaje Miren, familia me acaba de decir mi sobrino que en el cartelito este pone que lo que nos indica es que la especie la están rehabilitando porque ha sido recuperada que este no es su hábitat final que ahí simplemente está pues en observación y en recuperación de hecho Es un hotel para insectos, familia ¿Y lo puedes hacer tú mismo en casa? ¿Seguro que tiene algún objetivo? Oye, podríamos hacerlo en casa ¿En la casita de España, por ejemplo? Pues mira, seguro que tendrías muchos menos mosquitos Pues sí Porque entre las arañas y todo ¿Dónde se coloca? ¿En cualquier jardín, parque o huerto urbano? En la habitación de Iza ni idea A ver, bonito es Échenle un vistacito por si lo quieren hacer Qué chulo, ¿eh? Hemos llegado a la parte del león africano Cari, que no hay nada de por medio solo hay o sea, nada literal ¿Dónde está el león? Y el león está, cariño ¿Te imaginas todos mirando para allá y de repente está ahí? Sí, en plan Hola Allí está Aquí estoy Acabo de ver una super girafa allá ¡Hostia, la jirafa! ¡Qué fuerte! Hay un montón de girafas Y cebras, cebras ¡Qué guay! ¿Dónde están las cebras? Allí Míralas Al lado de las girafas ¿Allá? Sí, aquí justo No las veo pero se lo amufla muy bien entonces ¿Verdad que te engañé? Familia Este es el del meme El perrito de las praderas ¿No habéis visto nunca esos memes? Sí, el de Cris ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Cris! 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 ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! Son más pequeños de lo que parecen Mírenos ¡Ay! ¡Por favor! Mírenos Estoy ¡Ay mira! Si hay comida hay un montón mi amor ¡Hola! ¿Qué cariño? ¿Veniste? ¡Cris! ¡Cris! ¿Está esa? ¡Ay! ¡Me encanta! Es que quiero grabar nuestra reacción con las girafas ¡Ah! Hay otro león africano ahí mi amor ¡Hola! No, lo que más Ahí tiene que estar porque está todo el mundo con las colas ¿Sí? ¿Verdad? ¡Ay! ¡Y la gente dice que está arriba! ¡Ostras! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De ahí? ¿De ahí arriba? ¿De la piedra? Sí, la piedra de ahí ¡Ahí! ¡Victor! Carmen Es que te tapa el árbol ¡Hostia! A ver A ver Sí familia Yo creo que sí que lo vamos a lograr ver ¡Ay! Mírenle ¡Ay! Tiene una pata Miren, miren, miren Está justo ahí detrás familia Aquí hay avestruces, cariño ¡Oh! Me encantan ¡Búfalos! Porque eres un poco cuello largo ¡Cuello largo! ¿Eso no son búfalos también? ¿Búfalos? ¿Allí? ¿Allí con los cuernitos? ¡Oh! ¿Así? ¡Una cebra! ¿Qué es una cebra? Ah, pues está aquí al lado Miren La cebra ¡Hala! ¡Una cebrita! ¡Qué le gusta la avestruz! ¡Hala! ¡Mira cuántas jirafas! Por allá hay un montón de jirafas Muy grandes ¿Gatito? Dile Eso es una avestruz, amor ¿Qué es eso, cariño? ¿Eh? Y la jirafa está ahí y allá Vamos a ir a la esquinita A ver si vemos a las jirafitas Porque es que están como escondiditas Por esa parte de allá Y las tapan Desde aquí, mi amor ¿Desde ahí se ven? Se les ve el pollo Pero hay muchas, ¿eh? ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren qué bonitos los avestruces! Están bonitas, ¿eh? ¿Has visto? Las jirafas nos están mirando, cariño ¡Hala! Mi compatriota Me encanta Miren Es que miren el tamaño Que tiene Tan grande ¡Qué bonitas! Me encantan las jirafas Creo que son de mis animalitos preferidos, ¿eh? Familia, cuidemos la naturaleza, por favor Sí ¡Ay! ¡Que se nos ha tomado! ¡Hala! Mira, vienen a saludar ¡Ay! ¡Qué bonitas! Amor Te pareces mucho a una jirafa, ¿eh? Me encanta, pues Porque son espectaculares Sí Mírale la carita ¡Qué bonita! Cariño ¿Estás viendo jirafitas? ¡Mira! ¡Mira los jirafas! ¡Hala! Mira cómo lo mira, ¿eh? Sí, sí Mateo en plan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, mira Mira por ahí a otra Ah, él está mirando también, ¿eh? Creo que quiere el sombrero ¡Qué bonitas! ¿Os gustan? Sí Y mira, he leído que hasta 5 o 6 metros de altura ¡Guau! ¡Qué locura, eh! A mí me llamaban jirafa cuando era pequeña Porque era muy alta Pero ahora mismo no me importa Que me lo llamen Por eso lo digo, porque son preciosas Familia, literal, que están viniendo Todas ya, eh Las aestruces Wow Esto es muy grande Me encantan las girafas O sea, son la piel Los colores El estampado es precioso Y la cebra también es muy bonita Ay, qué bonito, por favor Familia, familia Que se acercan y todo Mira Que se están acercando Se parece a Pitufina cuando hace pipi Hace lo mismo, te lo juro El cuerpo no me lo había imaginado así ¿No? ¿Eso qué es de jaguar? Ay, el mío Ay, mira, cariño Las cebritas aquí están más cerca Ay, por favor Cariño, te van a gustar mucho los animales, ¿verdad? Cada vez que voy a un sitio Estoy más hipnotizado por mi hijo que por todo lo demás Por la reacción de Mateo, ¿no? Estoy alucinando con todo Pero es que estoy enamorado ¿Qué te parecen forever? ¿Qué te parecen forever? ¿Te das cuenta que están juntos jirafas, cebras y avestruzas? Sí, los han juntado Como que forman manada, ¿no? Mira, guanaco Parecen llamas Ay, guanaco Es que es una llama ¿No? Pone, sí Pone ahí Llamas No le hizo gracia el amigo No, pues el guanaco este está padrísimo Padrísimo ¿No le recuerda un poquito a las llamas? ¿No te recuerdan a las llamas, cariño? Un poquitín Pero más pequeñitas, ¿no? Sí Mateo me estaba diciendo que le gustan mucho ¿Qué gustan los guanacos? Miam, 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 miam ¿Un hipopótamo? Dicen que es como un hipopótamo Es un hipopótamo, está ahí Corre, grábalo, mi amor ¡Hostia, qué grande que es! Es gigantesco Nerea, mira, corre ¡Míralo! ¡Hostia! ¿Este sí me representa? ¡Soy yo por la noche! ¡Madre muna! Es que creo que no No se puede hacer uno una idea Hasta que no viene aquí Del tamaño tan grande que viene ¿Sabes? ¡Tía! Estos son los que flotan luego en el agua Sí ¿Sabes? Dicen que es el animal más peligroso de África Después del humano Sí Sí, en vista En el bar Madre mía No, ese está bien chill Bien chill Aquí estamos hablando Forever y yo creo que Los hipopótamos son de los animales Más agresivos Inclusive, ¿qué? Más que a los leones Son los animales más temidos Wow El hipopótamo No me gustaría cruzarme con uno Hombre, he visto uno Que le tienen una sandía Adiós, sandía Será como un chicle Sí ¿Fuera él? Ya te digo, ¿eh? Si tiene una boca Sí, y los dientes Si todo tiene mucha presión Bueno, pero ese estaba como yo anoche Literal Mírenlo, qué chulo 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 Me lo ponemos por aquí. Ya cómo se ríen. Bueno, vamos a saltar en esta cama elástica. Madre mía, no sabía yo que en Chapultepec te podías encontrar. Esta belleza, aquí tú más. No me hagas cocheche. ¿Seguro? 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 ¡Ah! ¡Tácala! Te ha soltado un gapo. Un gapo. Me ha soltado un gapo. Un gapo. Bien grande. Miren, familia, vino un policía a avisarnos de la hora y muy amablemente te dicen fin de servicio, ya se termina, tal. Está padrísimo esto, la verdad. Porque, a ver, al final, pues aquí por la noche oscura puede ser muy peligroso que alguien se quede. Pues aquí hay una hora en la que cierran y se termina. A ver, límpiate el culito. Siempre igual, ¿eh? Yo se lo voy a limpiar a forever. A forever, ya, 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 ya y ya. Listo. ¿Nos vamos, chicas? Nos vamos. ¿Os lo habéis pasado bien? Guau, esta parte me he encantado. ¿Sí? Sí. ¿Repetiremos? Guau, sí, 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 sí. Pues aquí termina la aventura de hoy, chicos. Adiós. Hasta pronto. Otro día más que México nos regala un hermoso día. Está aquí nuestro amigo Rai. Rai. Otra vez con la familia. Rai nos está convenciendo, ya estamos convencidos, de hecho. Hemos hablado con él y puede que nos vayamos con él a San Miguel de Allende. O sea que, chicos, ¿no lo conocéis a Miguel de Allende? No. Aún no. Yo quiero conocerlo. No, a qué ganas. Sí. Sí.